Si yo describiría al equipo en una frase o palabra, sería genial. Familia. Extraordinario. Valor. Aprendizaje. Impresionante. Localizado en Torreón, Coahuila, México, patrocinado por Peñoles y Colegios Cervantes de Torreón, Teaser Botics 4400 participa por cuarto año consecutivo en First Robotics Competition. Desde su fundación en diciembre de 2011, hemos logrado impactar a más de 48,500 personas a través de distintas actividades y presentaciones, dedicando así un total de 11,200 horas hombre. A la fecha, Cervotics es reconocido en su comunidad gracias a más de sus 60 apariciones en los medios de comunicación. También hemos brindado ayuda a equipos de nuestra región, del país y del extranjero. Aprender es una pasión, que nos ha llevado a invertir más de 1,800 horas hombre en cursos, capacitaciones y talleres. Nuestra prioridad es inspirar y enseñar a las futuras generaciones. Es por ello que todas y cada una de nuestras presentaciones están dedicadas especialmente a niños y jóvenes, que tienen como propósito expandir sus horizontes a las materias de la ciencia y tecnología. El uso de Legos se ha vuelto una herramienta muy valiosa para motivar a los jóvenes. A través de ellos despertamos su interés y les demostramos que tienen la habilidad y el conocimiento para construir pequeñas máquinas y así dar a conocer los principios básicos de la robótica. El equipo más humano en el que he estado, en donde un grupo de personas se vuelve el ejemplo de seguir de una comarca entera. Un niño llamado Jorge nos dijo, quisiera llegar a estar en este equipo, quisiera ser como ustedes. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, porque pues son toda la filosofía de Ferris. Van dirigido a eso, a crear una sociedad, a crear personas capaces de lograr lo que quieren. Nos da conocimientos y experiencias que en ningún otro lado lo vamos a adquirir. Cuando ves todo lo que hemos hecho, al momento de transmitirlo, se siente una gran satisfacción. Al transmitir los conocimientos que nosotros tenemos a otros equipos o a la comunidad, estamos haciendo que el país, o mínimo esta parte del país, se desarrolle científicamente. Cuando ganamos el premio de seguridad, fue un momento de completa euforia. Fue algo que lo esperábamos, pero fueron años de trabajo para ganar ese premio. He llegado a considerarlos más que amigos en mi familia. Yo me di cuenta que robótica le habían cambiado su vida por completo.